Serdán, Puebla, una mega carambola ocurrida en las primeras horas de este domingo sobre la autopista Veracruz-Puebla, tramo Ciudad Mendoza-Catzingo, dejó un saldo de al menos tres personas muertas y 25 vehículos dañados. Además, la vialidad está obstruida y paralizada completamente en dirección a México, por lo que la circulación es desviada en Ciudad Mendoza hacia la carretera federal. Grupos de auxilio y autoridades ministeriales de Ciudad Serdán trabajan en el sitio para el rescate de los cadáveres a fin de dar fe de los mismos y trasladarlos a la morgue, en donde podrán ser reconocidos por sus familiares. Asimismo, paramédicos de caminos y puentes federales Capufe reportaron a varias personas lesionadas, quienes fueron llevados a nosocomios poblanos. Esto debido a que el accidente ocurrió en el kilómetro 220 con dirección a Puebla, cerca de la caseta de peaje de Esperanza. Oficiales de la Policía Federal División Caminos recomiendan extremar precauciones al circular sobre la zona montañosa, ya que las cumbres están cubiertas por densos bancos de niebla, que por momentos se hacen espesos y anulan la visibilidad en la carretera. Destacar que la mayoría de los vehículos involucrados son particulares, seguidos por tráileres y autobuses de pasaje, los cuales se mantienen varados y serán remolcados al corralón con apoyo de grúas. Las pérdidas materiales son incuantificables. ¡Gracias!